Una de las profesiones musicales con más historia y que a lo largo de los años se han puesto a bailar a miles con sus mejores mezclas, nombres como Tiesto, Armie Manburen, Paul Van Dyke, Calvin Harris, Steve Aoki, David Guetta y más, son quienes hoy están de manteles largos, pues en este 9 de marzo todos ellos festejan el Día Internacional del DJ. DJ Odis Jockey, la profesión que tiene sus inicios en el año de 1922, siendo Ryan Newby el primer DJ que hizo mezclas, hoy una profesión evolucionada en todo el mundo, incluyendo nuestra ciudad, Tony Escobar, DJ Reggio nos comparte el significado de esta profesión en la actualidad. Mira, ser un DJ, Poncho, en la actualidad representa muchas cosas, el tema de tener un conocimiento musical, el tema de poder leer a la gente y yo creo que algo fundamental, el tema de poder interpretar los sentimientos de la música para poderlos transmitir a la gente también. Las nuevas tecnologías han resultado las mejores herramientas para la creación de nuevos talentos. Mira, sí se ha hecho muy popular, el tema, mucho tiene que ver el tema de las redes sociales, el tema del impacto del internet, ahora puedes tomar un tutorial y puedes ser DJ, ahora puedes compartir tu música y mucha gente te puede dar retroalimentación de ella. Pero esto también puede generar una falta de respeto, pues DJs de nuestro país han criticado los lanzamientos de Carmen Campuzano y Lin May en este género. El tema de Carmen Campuzano específicamente, o el tema de Lin May, el tema es vender su imagen y ver qué van a hacer realmente, porque todos sabemos que no tienen idea al pararse ahí, pero queremos saber qué cara van a poner, cómo van a mezclar, qué van a hacer. Eso sí, la tornamesa hoy día no es exclusiva de hombres, pues mujeres como Nervo, Cruella, Mija y hasta Paris Hilton están dando la batalla. Sí, las mujeres actualmente ya tomaron el estandarte de la música electrónica, ahora una chava puede llegar y aparte tiene un beneficio, a diferencia de un DJ, ellas tienen a veces el tema de la belleza para utilizarlo a su favor y esto les puede abrir todavía muchas más puertas que a un DJ que es bajón. Para muchos es un hobby, para muchos es una profesión, pero ¿qué también se puede vivir de la tornamesa? En la onda del DJ es un trabajo de tiempo completo, Poncho, prácticamente. Es un tema de, si tú te enfocas, te puede dar más que inclusive un profesionista. ¿Por qué? Porque el mercado actualmente, en todos lados tú vas a un restaurante y ya hay DJs, vas a un antro y hay DJs, puedes trabajar desde las 3 de la tarde como DJ y terminar a las 3 de la mañana, trabajas tus 12 horas, pero con un sueldo diario mejor que el de un profesionista. La gran popularidad de DJs ha elevado la apertura de escuelas especializadas en este ramo por todo el mundo, donde hoy día se forjan los DJs que en futuros años nos pondrán a bailar con sus mejores beats. Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.